Encontramos facturas falsas, documentos alterados, encontramos tantas cosas que dejan mucho que decir de la forma en que tiene que trabajar un funcionario público íntegro y honesto. La Contraloría de Panamá entregó al Ministerio Público los resultados de 186 casos en los que fueron auditados los fondos entregados a diputados para funcionamiento de juntas comunales y municipios. Durante la administración del ex presidente Ricardo Martinelli actualmente detenido en Miami a la espera de su extradición. El Contralor Federico Humbert hizo efectiva la entrega de las cajas con los documentos que ahora serán medios de prueba para la Fiscalía. Pero lograr encontrar empresas con 6 y 8 cheques de 15 mil dólares cada día para la misma empresa, eso es inaceptable, eso es clara división de materia y eso es punible. Pero ¿cómo nos presentan una factura del 2010 cuando la factura fue impresa en el 2014? ¿Cuándo nos presentan una factura del 2010 cuando la factura fue impresa en el 2016? Esa es una factura falsa y el Ministerio Público, además de que nosotros la consideramos como una lesión, tiene que darle seguimiento a la falsedad de ese documento. La Contraloría detectó el uso indebido de más de 70 millones de dólares. Dentro de las irregularidades encontradas están transacciones sin soporte de facturas por más de 50 millones de dólares y el desvío de 20 millones más en partidas gastadas en otros usos. Empresas, empresas con cantidad de cheques a la misma empresa o personas naturales cuyo apoyo económico sumó más de medio millón de dólares. ¿Cómo puede ser que hay personas naturales que de apoyo económico recibieron 535 cheques? Que a una empresa se le hayan dado 150 cheques por 14.900 y tantos dólares. Para obviar la ley 22, para no tener que subirlo al portal de Panamacompras, para poder comprar con un solo documento, sin ni siquiera darlo por la oportunidad a una competencia limpia. Ahora, copias de las 186 auditorías también serán remitidas al Tribunal de Cuentas y a la Dirección General de Ingresos, según confirmó la Contraloría de Panamá.